Bueno, pues hoy me gustaría presentaros un poco hablaros de mi experiencia en la ciencia de datos y lo que yo veo día a día cuando yo trabajo y cosas que yo creo que os pueden ayudar, sobre todo si os queréis dedicar a esto. Bueno, sobre mí. Pues está aquí un poco todo lo que he hecho. Bueno, yo hice la carrera de matemática y cuando terminé la carrera de matemática yo había visto cosas de programación, pero tenía mucha inquietud, tenía muchas ganas de saber más de cosas de programación. Entonces tuve una oportunidad para empezar en arquitectura de computadores en el departamento una beca que era por cuatro años para sacar el doctorado. Era de computación de altas prestaciones. El tema era ver cómo se distribuía la carga entre diferentes procesadores o entre diferentes máquinas que tenían diferentes características, ¿vale? Lo que se llaman clústeres de computadores heterogéneos. Entonces tenías que buscar la forma de que cuando tú tenías… Bueno, todavía no existía nube, todavía no existía la ciencia de datos, todavía no existía nada de eso. Entonces el reto era ese, ¿no? O sea, tú tenías un conjunto de datos que tú querías procesar, era un procesamiento de imágenes y entonces tenías que ver cómo cogías y dividías este conjunto de datos entre diferentes máquinas para que los resultados te llegaran más o menos a la vez para que el procesamiento se acelerara. Esa era mi tesis, ¿no? Hice mis cuatro años de doctorado y ya en el último año dije, bueno, yo ya no tengo más ganas, yo necesito un cambio y ya solamente me quedaba escribir la tesis y en ese momento ya dije, renuncio, o sea, no voy a continuar. Bueno, después de eso, estuve en una época ahí de decidir qué quería hacer con mi vida, ¿no? Y después de haber estado cuatro años dedicada a un problema, buscando problemas y soluciones, y bastante, pues, no sé si alguno habéis tenido experiencia de doctorado, pero cuando haces doctorado las profesoras están bastante ocupadas y muchas veces te encuentras, bueno, pues, bastante solo con tu problema, ¿no? Y a veces también es difícil incluso colaborar porque toda la gente está compitiendo por el mismo puesto, todo el mundo está compitiendo para coger un puesto en la universidad. Entonces, después de esos cuatro años decidí que quería hacer algo que fuera mucho más interactivo. Entonces, tuve una oportunidad para irme a Dublín como profesora en colegios internacionales. Era una experiencia que es algo que me gustaba y que siempre había intentado dejarlo para el final porque digo, eso siempre está ahí, siempre poder ser profesora de matemáticas. Y, bueno, en ese momento me pareció que era una buena oportunidad porque era como un reto no solamente enseñar matemáticas, sino enseñar matemáticas en otro idioma, ¿no? Eran niños españoles, pero aún así el idioma que se utilizaba era el inglés. Estuve tres años, bueno, con eso estuve dos años de profesora de secundaria en un colegio internacional de Dublín y al segundo año echaba de menos la tecnología. Digo, vale, esto está muy bien. Yo empecé con los niños a enseñarles también cosas de tecnología, empecé a enseñarles Scratch, no, ese tipo de cosas, porque veía que era algo que era importante para el futuro, aparte de intentar enfocar las clases de una manera no tradicional, ¿no? No enseñando contenido, sino enseñando a ser resolutivo, a resolver problemas. Entonces empecé a prepararme por las tardes y empecé a estudiar SQL por mi cuenta, empecé a estudiar C Sharp también. Y entonces tuve la opción de entrar en una entrevista y empecé a trabajar como desarrolladora de software utilizando C Sharp y utilizando SQL. En ese puesto estuve más o menos un año. Y después dije, bueno, ahora ya voy a cambiar de país, ya no quiero estar aquí, me quiero ir a otro país. Y entonces dije, bueno, ¿a dónde me quiero ir? Y dije, bueno, ¿por qué no Londres? Y entonces fue cuando empezó mi aventura en Londres, este currículum. Todavía no había terminado mi trabajo en Dublín, empecé a aplicar para diferentes puestos en... Era en Dublín también, en Dublín y en Londres, pero la oferta más atractiva era en Londres, porque era, pues, cosas de nubes, era... O sea, yo veía una progresión hacia todo lo que yo había estudiado, que era matemática, que era computación de altas prestaciones. Y ese era el tema nube. Aparte que yo tenía mucho interés en ver cómo se podía aplicar R dentro de SQL, porque era cuando ya, en ese momento, Microsoft sacó eso al mercado y era cuando empezaba. Entonces me fui a Londres, y cuando estaba en Londres, pues, ahí aprendí muchísimo, porque empecé en una consultora que era muy... Bueno, que era bastante pequeña, y que, pues, que trabajan con R, con Python, un poco con lo que el cliente necesite. Y entonces ahí tuve que aprender de todo, ¿no? R, Python... Pero, bueno, yo empecé en un principio como desarrolladora de la nube, y a los seis meses, más o menos, me dijeron que... ¿Por qué no hacía ciencia de datos? Yo ya había visto ciencia de datos, porque en mi doctorado yo ya había visto diferentes tipos de cosas, ¿no? Había visto, porque era aprendizaje supervisado o no supervisado, había visto sistemas expertos... O sea, había visto una variedad de cosas, pero realmente ponerme con ello a implementarlo no lo había hecho. En ese momento empiezo, y, bueno, empecé a hacer cosas que eran muy interesantes, proyectos que eran bastante interesantes, y el primer proyecto en el que se me planteó fue un proyecto de procesamiento del lenguaje natural, que era para hacer un matching entre ingredientes que compran en el supermercado y una receta que se adapte a esos ingredientes, ¿no? Una sugerencia. Te sale el tique, y en vez de tener un tique desechable, por detrás viene una receta de qué podría hacer con esos ingredientes, ¿no? Entonces, pues, era una propuesta interesante, pero es verdad que para empezar, tu primer proyecto en ciencia de datos es un proyecto que es bastante duro. No sé si habéis trabajado con procesamiento del lenguaje natural, pero tiene unas ciertas cosas que tiene... Si la limpieza de datos numérica tiene su reto, la limpieza de datos que no son numéricos también tiene su reto, ¿vale? Y tiene unos retos diferentes porque tiene que ver con la gramática del lenguaje. El caso de este fue mi primera experiencia. Bueno, ya luego, pues, no vamos a tema nube, empecé con Azure, tecnología de Microsoft, R y Python en SQL, Power BI, no sé si lo conocéis, también tiene opciones de R y de Python. Después tiene Azure, tiene la solución de Azure Machine Learning, que se llama. Tiene dos versiones, una que es drag and drop, o sea, que puedes mover cajitas, las conectas y tienes una solución. Y después tenía otra que la han sacado recientemente, que era una implementación que te escala en la nube, aparte de que ellos ya trabajaban con librerías de ReboScaler y ahora han sacado ReboScalePie, que son procesamiento paralelo, librerías de procesamiento paralelo para Machine Learning, específicas de Microsoft, que son, pues bueno, cada vez que hace una llamada a una función, pues tiene un coche. Bueno, pues eso fue mi experiencia. El caso es que a mí me dieron ese proyecto, a los tres meses o cuatro meses, pasé de ser científica de datos a tener que dirigir un equipo de científicos de datos. Pues tuve que hacer el proceso de buscar a ver cómo iba yo a encontrar los mejores científicos de datos para mi equipo. Entonces estuve haciendo eso. Luego, a los pocos meses, tuvimos otro equipo, o sea, teníamos un equipo que estaba en Nottingham y otro equipo que estaba en Londres. Y entonces, en ese momento, se planteó el problema del Brexit y yo dije, ¿por qué no abrimos una oficina en Almería? Y entonces me los traje aquí y abrimos oficina en Almería. ¿Vale? Actualmente ellos tienen oficina aquí, la tienen en El Pita, y bueno, yo fui la que tuvo la idea, la que abrió esa oficina y una vez abierta dije, bueno, ahora necesito un cambio. Después de eso, cuando dije que quería un cambio, necesitaba tiempo para pensar y ese tiempo lo dediqué a montar mi propia empresa. Monté mi propia empresa en Londres y estuve haciendo consultoría para una empresa que se dedica a aplicar ciencia de datos, la agricultura, que era un reto en sí, teníamos datos de diferente tipo, estábamos trabajando con imágenes de satélite, con imágenes de dron, estábamos trabajando con imágenes que se recolectan, o sea, con datos numéricos que se recolectan y con los diferentes procesos. Colaboramos con gente de Colombia en la producción del arroz y la producción del aceite de palma. ¿Qué pasaba? Que después de... Ya llevamos... Ese proyecto duraba tres años y ya llevamos un año y medio y todavía no habíamos conseguido datos, estábamos todavía recolectando datos. Y entonces yo veía que pasaba el tiempo y que eso se retrasaba porque es un proceso lento. Entonces yo necesitaba seguir esto con mis manos en cosas de ciencia de datos porque avanza muy rápido y en el momento que te pasas X tiempo sin hacer mucho, te pierdes, ¿no? Por donde va el... Y sobre todo en Londres. En Londres es que es una locura. Entonces decidí buscar algo en lo que yo pensaba que era el siguiente paso, ¿vale? Y ahí es donde entra en mi puesto actual. Yo ahora trabajo haciendo consultorías, o sea, yo trabajo con los clientes para que tengan éxito cuando aplican Machine Learning, ¿vale? Porque hay mucha, mucha gente que está frustrada de que hacen unas grandes inversiones y luego se dan cuenta de que esa inversión que han hecho no les viene de vuelta en nada. O sea, no ven dónde está el dinero. No monetizan la inversión. Y eso es un problema para una empresa. Un problema bastante grande. ¿Vale? ¿Qué más cosas he hecho? Soy la fundadora de Inspiring Women in Data Science. Empecé una comunidad que era hace dos años. Pues empecé. Digo, bueno, si me gustaría que otra gente que está empezando desde cero empezara a iniciarse, en concreto mujeres, porque hay muy pocas mujeres en la ciencia de datos, quisieran iniciarse y tienen curiosidad, pues que tengan un punto de referencia donde se pueden acercar y preguntar, donde conozcan a otras mujeres, se sientan y entonces inicie esa comunidad. Bueno, pues, a día de hoy esa comunidad tiene más de mil personas registradas, más de mil mujeres solamente en Londres, ¿vale? Es una de los grupos, de las comunidades que son enfocadas a género más grande, ¿vale? Y por ese motivo recibí el premio de Microsoft que se llama MVP, que es Most Valuable Person o Professional en Inteligencia Artificial, ¿vale? Y ese es un award que no se lo dan a mucha gente y ese es un award que además es muy reciente y viene relacionado con el manejo y la divulgación de tecnologías de Microsoft como Azure, o Machine Learning y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo utilizarla? Aunque yo en mi Meetup y en mis comunidades no utilizo exclusivamente su tecnología, yo utilizo R y Python porque me parece que son las bases, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, voy a empezar con la charla, ¿vale? Hoy os voy a intentar explicar un poco cuáles son los retos que os vais a encontrar, ¿no? Si os dedicáis a esto profesionalmente y empezáis en una empresa, o si vais a dar servicio a empresas que estén intentando buscar soluciones en ciencia de datos, ¿cuáles son los retos principales o cómo los deberían enfocar? ¿Vale? Lo primero es, no sé si lo habéis visto, este ciclo, este ciclo es el ciclo de la ciencia de datos, yo siempre me baso en este, puede haber diferentes teorías, pero el ciclo es el ciclo, o sea, no tiene, no puede, ni le puedo añadir más, ni le puedo quitar, ¿vale? Es lo que tiene. Este se llama Chris Diem, creo que lo Chris Diem, que seguramente lo habéis visto, ¿vale? Y tenemos, se enfoca, o se ven las diferentes partes del proceso, donde tiene un conjunto de datos, donde se, primeramente se refleja la importancia del entendimiento del negocio. Es difícil resolver un problema si no entiendes el problema y no entiendes lo que hay alrededor de ese problema, ¿vale? Intentas resolver un problema sin tener conocimiento, es como ir dando palos de ciego, o sea, es fundamental. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos el conocimiento del negocio, después tienes el conocimiento de los datos, ¿vale? Una vez que ya dices, vale, ya entiendo el problema, ¿dónde están tus datos? Y ahora te tienes que preguntar, ¿dónde está el diccionario de datos? ¿Vale? ¿Dónde están estos datos? ¿Dónde los estás guardando? ¿Cómo los estás guardando? ¿Me puedo fiar de los datos? O sea, ¿son datos fiables? ¿Cómo estás teniendo en cuenta de que si hay un error en el sistema? ¿Eso cómo se guarda? ¿Vale? Como un espacio en blanco, como un menos uno, como un… Ese tipo de cosas que dices, va, eso seguro no lo han pensado, o sea, os lo digo yo, eso no lo han pensado. Eso ha empezado a acumular datos y cuando se encuentran y que hay alguien que le pregunte todas estas cosas, es cuando por primera vez se dan cuenta de que hay ciertas cosas que hay que hacerlas mejor y hay que pensarlas antes. Aunque nosotros podamos arreglarlas, ¿vale? Después tenemos una fase de preparación de los datos. En la fase de preparación de los datos es donde invertimos casi todo el tiempo en el ciclo. O sea, y esa es la parte fundamental y esa es la parte casi que podríamos decir que por ahora no es automatizable. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se juntan varias cosas ahí. Se junta el conocimiento en negocio, es decir, si yo voy a coger y voy a resolver un problema de ciencia de datos para un motor de una aerolínea, por ejemplo, o el motor de un avión, necesito entender cómo funciona el motor y todas las variables que hay alrededor del motor. Y yo no puedo coger y tener una abstracción y decir, bueno, no me interesa el problema, dame la solución. ¿Magia? No hay magia. ¿Vale? Ahí tiene que haber un entendimiento. Y de acuerdo a eso tú vas a pensar qué tipo de datos pueden ser datos que te puedan venir bien para ese modelo y que te puedan dar más valor y que te puedan pillar mejor señal para poder tener mejores predicciones. ¿Vale? Y eso es algo que a día de hoy yo creo que es difícil de automatizar porque tendríamos que enseñar a la máquina todo el contexto que nosotros por experiencia o rápidamente adquirimos. Después tenemos la parte de modelaje. Mucha gente se enfoca en la parte de modelaje. Está todo el mundo hablando de deep learning, que es que yo estoy utilizando esta técnica y se ponen a hablar de algoritmos, ¿vale? De algoritmos de aprendizaje. Realmente esa parte es la más automatizable. ¿Por qué? Porque son librerías lo que vas a utilizar tú no vas a cambiar el modelo que hay por debajo. Ese modelo se creó hace muchísimos años un algoritmo que esté implementado que lo puede utilizar en diferentes librerías puede reinventar la rueda si te dedicas a investigación y sabes lo que estás haciendo. Pero lo más normal es que lo consumes y si lo consumes tampoco es que tenga mucho margen de creatividad. ¿Vale? Solamente puedes coger y comparar diferentes modelos y ver resultados pero realmente no tienes mucho margen de creatividad. Quizás en deep learning pero en redes neuronales tienes también la parte de poder explicar lo que está pasando que a día de hoy todavía no está donde le gustaría mucho. Después tienes la parte de evaluación que es cuando ves si los resultados que has obtenido son algo que puedes primero confiar como estamos diciendo si tienes un 99% duda sobre la fiabilidad de tu modelo. y si ves que tienes un porcentaje muy bajo pues si es que a lo mejor tiras una moneda te va a dar mejores predicciones que lo que está haciendo tu modelo. ¿Para qué utilizar un modelo? O sea también no tenemos que basar en la idea más sencilla y más básica no nos vamos a ir a mandar moscas a cañonazos o sea vamos a intentar utilizarlo más efectivo y a la vez lo más sencillo. Una vez si vemos que hemos evaluado y vemos que esto tiene pinta regular lo normal es que te vuelvas a ir a los datos a ver qué estás haciendo con los datos que algo no está funcionando y vuelvas a revisitar el problema qué más cosas puedo añadir cómo puedo agregar los datos de forma diferente ¿vale? Y una vez que ya estás contento y ya has hecho esta iteración como unas cuantas veces y ya has conseguido algo que me hiciste medianamente te convence entonces es cuando te va a hacer el despliegue a hacer el despliegue de la solución y ahí viene otro nuevo reto ¿no? De cómo hacer ese despliegue para que otras personas puedan consumir lo que tú has creado ¿vale? Entonces ¿dónde? Ahora que ya sabemos cuál es el ciclo de la ciencia de datos ¿dónde creéis vosotros que están los retos? ¿Dónde creéis que vaya a tener o que dónde están los retos en este ciclo? ¿Dónde creéis que hay retos? Saber elegir los datos saber elegir los datos ¿tú querés? Ese sería tu primer punto de decir esto va a ser un reto No es que entiende el problema porque saben lo que quieren no saben lo que quieren capturar tienen una serie de datos muy largas no se hace y no se hace y no se hace pero antes habrá algo que te vas a desechar que se va a hacer porque se trata de un ciclo y que no se hace un reto pero es el primer paso primer paso selección de datos diríamos el primer reto vale más retos yo creo que uno muy importante para saber si es un reto de evaluación saber cómo dividir o cómo demandar si haciendo muchos de los datos vale poder evaluar la parte de la evaluación ¿no? de cómo voy a evaluar que ese modelo realmente es un modelo que es bueno ¿no? y eso estaría relacionado un poco como tú hagas la partición de los datos que esa es la parte importante de poder evaluarlo correctamente ¿vale? ¿qué más retos encontráis ahí? ¿o qué decréis? o sea yo ahora ya he terminado he hecho mi cursillo y ahora ya me he puesto mi traje de AI y dice yo yo me voy a una empresa que yo ya tengo soluciones para toda la empresa yo creo que no sé pero un reto es muy importante luego la vuelta al match quiere decir lo que la parte de deployment quiere decir el momento o sea cuando tú trabajas como conductor al final lo que le interesa la empresa es que eso le funcione a ellos mismos ¿no? ¿qué es? ¿qué es? efectivamente ese es el principal reto es el principal reto podemos decir que en general de todos los retos que nos vamos a encontrar el reto a día de hoy o donde la gente pierde un poco hacia dónde va la dirección del proyecto es olvidarse de que ese proyecto se crea para el beneficio de una empresa y en el momento que tú pierdes esa dirección estás perdido ahí es donde ahí es donde está el reto el reto es tener esa experiencia y tener esa visión y tener o sea el tener claro que es un caso de uso bien definido o sea ellos te pueden venir con un problema bueno ahora voy a empezar a hablar de cada uno de los aspectos y podemos discutirlo ¿vale? pero justo ese es uno de los retos ¿vale? voy a poner aquí los diferentes retos que por lo menos desde mi perspectiva son los retos principales la identificación la selección de casos de uso y su planteamiento después otro es la disponibilidad de datos y su calidad eso es otro reto ¿vale? otro la colaboración de diferentes equipos con diferentes intereses ese es un reto gordo ¿vale? porque ya no hablamos de otro tipo de cosas que son estos son personas ¿vale? y cada una de estas personas van con sus intereses diferentes transparencia y reproducibilidad de los modelos ¿vale? no podemos decir tengo esto y darle una caja negra y decir toma utilízalo pero ¿qué hay? no, no tú no te preocupes esto funciona no eso no funciona así el despliegue en sistema ¿vale? que es que esto lo tiene que consumir algo o sea alguien en el momento que perdemos la perspectiva del consumidor ya hemos perdido la perspectiva del proyecto entero y la explicación clara de los resultados cuando queremos explicar los resultados tenemos que decir no solamente el modelo cómo está rindiendo pero además tenemos que decir qué factores ¿vale? son los que contribuyen al modelo yo no puedo decirte no, es que este modelo tiene edad ¿y por qué? ah, pues no lo sé pero el modelo dice eso o sea tú no puedes decir eso ¿vale? tienes que tener un entendimiento completo de qué está pasando tienes que tener control en la primera parte lo que quiero decir es que muchas veces van a venir con problemas que dicen sí, sí esto es un problema de Machine Learning esto es un problema vamos a aplicar AI y a lo mejor te vienen con problemas que son problemas matemáticos pero no son problemas de Machine Learning ¿vale? entonces lo primero que hay que hacer es identificar que no es un problema que pueda resolver o sea hay mucha gente que se cree todavía que un problema de optimización de ruta es un problema de Machine Learning eso es un problema de optimización pero no un problema de Machine Learning ¿vale? porque tienes que tener una variable que sea tu objetivo o sea y esa variable objetivo no puede ser una composición de otras variables ¿vale? entonces aquí es donde la optimización de ruta es una cosa típica y que a lo mejor la van a encontrar para tener en logística etcétera van a decir no, no yo quiero que me haga una optimización de la ruta eso no es un problema es un problema que no se puede enfocar desde el Machine Learning desde la parte de Machine Learning y después otro tipo de cosas que son como programación basada en reglas por ejemplo si tengo un ascensor y sé que es un ascensor de un edificio que tiene dos plantas y lo consumen cuatro personas no voy a meterle un método de Machine Learning a un ascensor que lo único que tiene que hacer es subir dos plantas es decir hay cosas que se pueden solucionar mucho más o sea no nos dejamos llevar por toda la tendencia para aplicarlo en todas las cosas incluso cuando uno tiene sentido ¿vale? hay que utilizar sentido común hay que ir a lo sencillo y a lo práctico después la selección de los casos de uso cuando vayáis a una empresa la empresa va a venir con mucho tipo de problemas problemas que son de Machine Learning y problemas que no son pero en aquellos que son ¿cómo priorizo? ¿cómo digo qué caso de uso es el que es interesante llevar hacia adelante? ¿cómo lo decides? ¿cómo creéis vosotros que lo decidiríais? yo vengo y digo tengo cinco problemas uno quiero un sistema de recomendación otro quiero un sistema que me diga si los clientes se van a ir o se van a quedar quiero un sistema que me diga si alguien me va a hacer algo fraudulento o no o que lo detecte operaciones fraudulentas ¿cuál cogeríais? ¿cómo decides cuál va a ser tu primer caso de uso? ¿cómo? ¿en qué pensaríais? de bueno tengo tres casos de uso tengo que empezar con uno ¿con cuál empiezo? normalmente iría o sea entendiendo que todo esto es las mismas condiciones de datos etcétera iría con el más sencillo pero nada más que sea más sencillo y que tenga más valor para la empresa si a mí la empresa me está diciendo no es que quiero quiero hacer un sistema que haga reconocimiento cuando ella intenta meter una complejidad para decir es que somos súper chachi ¿sabes? somos la pera limonera del AI es cuando dice esto tiene mal fin ¿sabes? tienes que irte a los problemas sencillos y que tenga un impacto inmediato y le tienes que preguntar a la parte de negocio cuánto valor te va a reportar es decir si yo hago el sistema de recomendación y lo hago bien imaginemos que yo te prometo yo que sé unas recomendaciones que sean 80% fiables ¿qué significa eso en términos de dinero de negocio? ¿cuánto te va a traer a ti? y ahora decimos vale si yo tardo seis o un año vale merece la pena vale y así es como se mide no se mide diciendo ah me gustaría aprender computación o procesamiento o machine learning aplicado al sonido no es muy interesante pero a lo mejor una detección de de transacciones fraudulentas tiene una un retorno de la inversión inmediato el sistema es un sistema binario vamos una clasificación binaria que si los datos están medianamente bien los haces rápido entonces ¿para qué te vas a meter en la teoría del universo? que se puede hacer pero que no es tu prioridad y hay que hacerle entender eso a la empresa entonces cuando por eso he puesto esta gráfica cuando nosotros vamos a ver una selección de casos de uso nos vamos donde la complejidad sea mínima y donde el valor sea máximo ¿vale? intentamos evitar los que tengan muchísima complejidad y no aportan nada ¿vale? porque para eso intentamos entonces resolver todos los que sean sencillos y que tengan mucho valor antes que aquellos que son muy complejos y que no tienen ningún valor y valor no hablamos de valor monetario ¿de qué? ¿por qué lo vamos a hacer? siempre hay que preguntar ¿por qué? siguiente la colaboración es entre distintos equipos tenemos diferentes equipos ¿vale? tenemos equipo de negocio equipo de software equipo de ciencia de datos y todos estos equipos tienen que colaborar ¿qué pasa? ¿qué pasa hoy en día? que a la parte de negocio le interesa el negocio a la parte de software le interesa que el código sea elegible que el código sea reproducible que esté hecho de manera que se pueda utilizar o meterse en diferentes sistemas ¿vale? que si a lo mejor yo tengo un sistema móvil que yo lo pueda meter ahí eso es lo que le importa a ellos ¿y qué le importa a los científicos de datos? pues le importa su nivel de precisión que tengan un buen nivel de precisión ¿qué pasa? que llega un momento en el que todos ellos tienen que hablar el mismo idioma si no hay entendimiento este proyecto no sale hacia adelante ¿al final qué es lo más importante? el negocio ¿vale? hay que ir hacia donde el negocio dice ¿por qué? porque son los que pagan el proyecto entero entonces todo lo que tú necesitas hacer es en visión al negocio o sea los desarrolladores de ese software tienen que pensar en el modelo hacia el desarrollo del negocio y los científicos de datos tienen que pensar en tener unas iteraciones muy ágiles muy rápidas para poder escoger y demostrar el valor de la ciencia de datos en tiempos muy cortos ¿vale? para que no se frustre la parte del negocio otro problema que os podéis encontrar es la transparencia y la reproducibilidad o sea la transparencia es cuando definimos un modelo el modelo no es el algoritmo eso no es un modelo el modelo viene formado por la parte de preprocesamiento ¿vale? en la parte del algoritmo ¿vale? y en la parte en cómo yo elijo las diferentes opciones para que el algoritmo tenga buen performance tenga buen rendimiento eso es el modelo cada vez que cambio cualquiera de esas tres cosas es un modelo nuevo ¿vale? y eso es muy importante muy importante la explicación clara de los resultados cuando nosotros vamos a explicar los resultados los resultados como he dicho antes no pueden ser resultados de bueno la máquina dice eso la máquina dice lo que tú le has puesto ¿vale? y tú tienes que tener un entendimiento de lo que hay por debajo y tienes que saber si lo que está dando y por qué lo que está dando como pongo aquí por qué modelo predice una categoría u otra ¿vale? que qué está influyendo eso tienes que tener visibilidad qué cantidad de datos es suficiente para obtener buenas predicciones o sea tengo un tera de datos ¿puedo entrenar mi modelo con un tera? ¿realmente es necesario un tera para entrenar un modelo? no es necesario ¿por qué? porque llega un punto en el que más datos no genera más conocimiento ¿vale? hay un punto en el que a lo mejor con 5 gigas es suficiente porque a lo mejor no necesitan las transacciones de hace 50 años ¿por qué? porque hace 50 años no es mañana es decir que lo que me valía hace 50 años no lo puedo utilizar para predecir qué me va a pasar mañana porque todo ha cambiado ¿vale? entonces hay esas cosas que tenerlas en cuenta ¿cuál es el modelo que rinde mejor y por qué? ¿y qué métrica usamos? es decir cuando utilizamos una métrica esa métrica no puede decir sí porque es que estoy utilizando una métrica que es el área bajo la curva no te puedes poner en términos técnicos hablarle a una persona de business que está diciendo sí, sí pero ¿dónde está el valor de esto? y tú no ¿por qué el área bajo la...? no entonces lo que pierde realmente pierde un poco el interés por parte de ellos entonces hay que hablar en un idioma ¿vale? que ellos no entiendan es decir estas son mis predicciones y esto es cómo de cerca estudiar mis predicciones si yo categorizara mis predicciones en estas diferentes bins en estas diferentes partes ¿no? en cada una de estas yo veo cómo de lejos estoy de la predicción real y entonces puedo evaluar puedo visualizarlo y puedo evaluarlo de esa manera ¿vale? el despliegue y monitorización cuando nosotros ya tenemos el modelo y ya está todo hecho después hay una parte importante que es el despliegue y el despliegue cuando los modelos no están bien creados que esos modelos que todavía se siguen tocando y se siguen cambiando porque como he dicho se componen de tres partes no solamente del algoritmo sino de tres partes cada uno de esos modelos tiene que estar nombrado referenciado y guardado ¿vale? y no puedes coger y ahora voy a cambiarle esta cosilla eso ya es otro modelo no puedes coger y pensar que es el mismo modelo porque le he cambiado una cosilla no es es un modelo diferente ¿vale? y eso hay que tenerlo en cuenta ¿y qué pasa? que luego a lo largo del tiempo puede ser que mis predicciones lo que yo había he estado prediciendo de tiempo hacia atrás puede ser que a partir de ahora empiezan a decaer mis predicciones ¿por qué? pues porque los humanos o porque el mercado o porque el ambiente no se que estoy comportando de la misma manera entonces tienes que tener de cada X tiempo un checkpoint diciéndote oye que el modelo está bajando el rendimiento ¿vale? y tienes que tener un grado de tolerancia para saber exactamente el modelo hasta dónde queremos coger y ver y tener que reentrenarlo y eso tienes que decirlo también ¿vale? hay un momento en el que tienes que reentrenar el algoritmo y entonces volver a ponerlo para que pueda y eso son decisiones que tienes que tomar también todo eso son los retos ¿no? pero ¿hacia dónde vamos? o sea ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que va a pasar? el futuro o sea a día de hoy yo lo veo en Londres y bueno lo vaya a ver ya se está viendo en España en diferentes partes de España el futuro es automatizar ¿vale? todos los modelos que vosotros ahora le estáis creando que os cuesta bastante trabajo de tener que coger y crearlos el futuro de eso es que se automatice es decir los modelos compiten entre ellos y ellos van a dar el mejor resultado tú ya no tienes que estar haciendo todas las posibilidades tienes algoritmos que pues algoritmos genéticos o combinatorios algoritmos que van a hacer las diferentes posibilidades los van a poner a competir van a ver cuáles son los que tienen las mejores predicciones además tenemos el problema de que cada vez se necesita más gente que haga inteligencia artificial y no hay gente suficiente para cubrir los puestos que vienen ¿qué pasa? que necesita coger y automatizar toda esa parte para que a lo mejor no te vas a resolver todos los problemas pero quizás un 80% sí y eso es relevante ¿vale? he puesto aquí algunos ejemplos el de arriba es la empresa en la que yo trabajo y estos dos de abajo son pues este de Google ellos tienen AutoML que es ya un sistema de Machine Learning pero automático donde ya puedes coger y jugar con cosas igual que estaba el de Microsoft ¿vale? todavía ellos no son automáticos o sea tienes todavía que tener un poco ese grado de Ingeniería y el siguiente paso a eso es RPA y esto se está viniendo ya ¿vale? y RPA es Robotic Process Automation y esto ¿de qué va? esto va de que ya no vamos a hacer implementaciones o igualmente se necesita automatizar los procesos de las personas es decir todavía hay gente en empresas en las que se dedican a lo mejor a sacar estadísticas mensuales abren el Excel selecciona la columna corta la columna la pego en otro Excel cojo esta de aquí y ahora con todo esto me hago una gráfica esos procesos de pinchar abrir seleccionar eso se automatiza ¿vale? y ese es el futuro ahora es decir ahora ya tengo tres sistemas donde tengo una base de datos tengo Excel y tengo otro tipo de datos ¿vale? ¿de qué es lo que va a ocurrir? lo que va a ocurrir es que ahora voy a tener un robot ¿no? un sistema de RPA que va a automatizar el coger todos esos datos ponérmelos juntos procesarle un algoritmo de inteligencia artificial y mostrarme resultados en un chatbot ese proceso que a lo mejor todavía está muy humano va a ser totalmente automatizado y eso es lo que viene ¿vale? y bueno con esto yo cierro mi presentación que me he extendido porque me apetecía que fuera más interactiva y que no fuera yo aquí dándole la murga no sé si os servirá lo que os he contado a lo mejor os queda un poco lejos pero bueno si queréis he puesto también ahí que si queríais que os mostrara un poco el producto o sea que os mostrara cómo funciona un sistema de auto ML para que veáis cuál es la diferencia cuando no lo hace pues lo puedo enseñar si queréis ¿sí? esa problemática ¿qué problemática tenemos en esta empresa? ¿no puede un programador o un ingeniero de programación abarcarse de ese pero no porque no aunque nada no sabe realmente que esto que no lo sabe ya si o sea mira por ejemplo nosotros que hacemos consultoría que trabajamos con diferentes tipos de empresas cuando tú vas a una financiera tú tienes expertos nosotros tenemos expertos en finanzas o sea gente que ha trabajado en una financiera mucho tiempo y que entiende dónde están los problemas sabe y saben por dónde atacarlos entonces tiene una serie de casos de uso que son los más típicos es decir al final cuando tú vas a una empresa tú puedes coger reinventar la rueda pero hay cosas fáciles que es que ocurren en casi todos los en casi todos en casi todos los casos de uso para una industria en concreto entonces esa es la manera de o sea hay un momento si esa es la tendencia hacia el futuro es que las personas van a dejar de tener que hacer trabajos repetitivos para venir a ser personas creativas es decir vamos a crear los problemas vamos a decir oye pues estaría bien si automatizáramos esta parte oye pues identificar ese tipo de cosas es algo creativo eso no es nadie te está diciendo no eso es un momento en el que tú ves dónde podía aplicar algo y eso es una conectividad entre tus neuronas y un entendimiento de qué es posible vale y entonces tiene gente o sea en nuestro caso tenemos expertos que hacen eso después tiene científicos de datos que tienen toda la experiencia de haber trabajado en diferentes sectores vale pero sí que o sea eso en sí no es fácil por eso digo que muchas veces cuando viene una empresa la empresa mira yo he ido a hacer consultoría y de ahí a empresa y que te digan bueno digo bueno qué tipo de casos de uso tenéis qué necesitáis no yo es que quiero que me digan lo que no sé dime lo que no sé y cómo voy a saber yo lo que tú necesitas que es tu negocio ahí está que tú antes de coger y tener una entrevista con ellos tú tienes que haber pensado dónde tú crees que ellos tienen dificultades vale si tú vas a una tienda y tú dices bueno esta persona tiene una tienda de ropa o tiene una tienda un supermercado cuáles son los problemas que puede tener un supermercado que yo pueda automatizar pues las colas de clientes no porque han salido esto que se automatiza vamos que directamente ya no va a una persona para que te cobre tú vayas y lo haces de forma automática ¿sí? pues eso surge de esas necesidades de automatizar y de acelerar ese tipo de cosas para que la gente no tenga que estar lidiando con ese tipo de problemas y la idea es esa antes de ir a la empresa tienes que haber pensado qué casos de uso qué qué te gustaría a ti o sea qué crees tú que les podía acelerar y ayudar ¿dónde tú crees que podría darle mayor beneficio? porque quizás ellos te van a venir con algo que es que es totalmente no práctico porque lo han visto no es que yo quiero un coche que conduzca solo ¿por qué? no porque es que está muy chulo vamos a ver sabes tu negocio no es ese no enfoques por ahí porque el esfuerzo que necesitas para tener eso es más de lo que tú puedes abarcar este es el portal ¿sí? lo primero que necesitamos es un conjunto de datos entonces lo primero lo que hacemos es coger un conjunto de datos aquí tenemos diferentes formas de conectividad esta conectividad es para SQL esta es para si te quieres conectar a la nube ¿no? pues coges poner la URL de la nube y te traes los datos estos son por sistema Hadoop si tienes cantidad de datos grandes ¿vale? pero este normalmente se utiliza cuando estás utilizando el sistema en local no en la nube sino en local ¿vale? porque hablamos de cantidad de datos que son bastante grandes y después pues tenemos este ¿no? que es el que yo voy a utilizar para coger un un conjunto de datos que sea pequeño este conjunto de datos que he subido es un conjunto de datos que lo que hace es decir a los clientes si te va a dar la información sobre si un cliente va a pagar un préstamo o no lo va a pagar ¿vale? yo de primera voy confío en que me va a pagar ¿vale? ahora tengo un histórico de personas que yo tengo esa confianza y no me han pagado entonces en base a eso voy a decidir si tú me vas a pagar o no ¿vale? y tienes la clica y ya tiene una visualización en la que puedes ver la distribución de los datos ¿vale? de forma que la puedes visualizar y todo esto pues puedes ponerle también además lo puedes seleccionar de qué forma con qué granularidad lo quieres ver nuestro objetivo nuestro objetivo es decir si va a haber impago o no va a haber impago ¿vale? es una es una clasificación binaria de impago o no impago aquí nos dice la lista de variables que se va a utilizar y nos pone la métrica nos sugiere un tipo de métrica que vamos a utilizar en este caso bueno el caso es que tiene diferentes opciones aquí puedes coger además elegir el método de la métrica cuántas métricas quieres etcétera el modelo actual o sea los dos valores actuales con los valores que sean predichos por el por el por el modelo y entonces ahí puedes encontrar un poco podemos decir pues depende del tipo de problema que tengas pues quieres ver si lo que se está prediciendo de cómo va a tener de impacto y entonces puedes optimizarlo lo que quiero así un poco mostraros es que muchas de las partes que ahora mismo vosotros estáis implementando y que llevan tiempo pero hay una parte que es totalmente automatizable que en hacer un modelo de esto se tarda seis meses y una empresa no puede esperar seis meses para un resultado para ver si se puede hacer más competente al mercado porque es que el mercado va rapidísimo ¿vale? entonces por eso os decía que cuando vayáis a afrontar problemas vayáis a las cosas más sencillas pero tiene mucha funcionalidad en cómo podéis visualizar los resultados sobre todo en la parte de entender qué variables son realmente las que están impactando y cómo y por qué y eso es súper relevante es que tú vas con esto a la empresa dices sí es que esta persona no te va a pagar o tiene pinta de que no va a pagar ¿por qué? pues porque se da esto, esto y esto y esos son tres indicadores de que esa persona probablemente no pague ¿por qué? porque tengo un histórico de 10.000 personas ¿vale? que han hecho esto en el pasado y este perfil de persona es la que tiene esa tendencia a no pagar y con eso sí puede ir pero no puede ir diciendo no, es que yo tengo una precisión de un 90% o sea, no puede ir con eso tienes que ir con algo que sea valorable para el negocio mira, esta parte de aquí yo creo que es la más la más interesante sobre todo es la parte de negocio vosotros tenéis aquí la parte esta roja y después tenéis la parte azul ¿no? pues la parte roja nos va a decir de las personas que es probable que no paguen ¿vale? y ahora en cuanto se termine de procesar aquí abajo os va a enseñar qué variables son las que dicen que eso va a ocurrir en este caso nosotros también con esta herramienta cuando tú terminas de tener tu modelo ¿no? y ya tienes un modelo con el que te sientes ves que estable y demás ese modelo luego tiene un endpoint ¿vale? o sea que tú realmente lo único que tienes que hacer es conectarte o sea no tienes que hacer nada más ¿qué quiere decir? que el deployment ¿no? el despliegue del producto el despliegue del modelo es mucho más fácil y bueno después bueno tiene más cosas la intención es que veáis qué es lo que viene y si tenéis oportunidad de utilizar RPA o sea hay ya herramientas que bueno se están extendiendo por aquí por España un montón si tenéis oportunidad de utilizarla os recomiendo que la utilicéis por ejemplo hay uno que que se llama UI Path UI de User Interface Path tiene una versión que es gratuita y vais a ver a partir de ahora vais a ver que hay muchos puestos de trabajo para gente expierta en RPA ¿vale? que no es ML pero que es también automatización de proceso y lo vais a ver bueno pues ya está pues espero que os haya servido y que y que nada y que dentro de poco me digáis todos que estáis todos colocados trabajando en vuestro el trabajo de vuestro sueño pues ya muchas gracias